¡Eres una falsa maestra! Hablas mentiras acerca de la gracia en YouTube. ¿Perdón? La Biblia claramente dice que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta. Somos justificados por obras, no solo por la fe. ¿Qué dices de Hebreos 10, 26 a 27 o Mateo 5, 17 a 20? ¡No necesito explicar esto! ¿Crees que estos versos contradicen los otros versos? No estás leyendo la Biblia en armonía con el Evangelio. Deja de estar peleando usando la escritura contra la escritura. ¡Perdón! Capítulo 3 Hola, amigos ¿Cómo están? Espero que les haya gustado esta pequeña parodia que estamos haciendo Donde te mostramos el siguiente tema que vamos a tocar en este video Donde te ayudamos a armonizar la Biblia Y mostrarte como los versos de la Biblia no se contradicen Así que nos vemos en el estudio Para allá vamos Hola, ¿cómo están? Somos el Ministerio Online Chain Breakers en Español Donde enseñamos todo sobre la gracia asombrosa de Dios Y el favor inmerecido frente al legalismo Y la religión basada en obras Hoy vamos a hablar de la armonía de las Escrituras Y por qué la Biblia no se contradice Debido a lo que he observado a lo largo de los años Ya sea en discusiones hechas vía online O en otras situaciones donde hay desacuerdo entre los cristianos A menudo escucho el argumento típico que dice algo así Romanos 8 dice esto, esto y el otro Y la respuesta es Sí, pero Santiago capítulo 2 dice esto y esto y esto Y el debate suena como un montón de Kung Fu bíblico Que simplemente dispara versículos aislados de un lado a otro Y nunca se ponen de acuerdo en nada Lo extraño de este tipo de debates es de que Se basa correctamente en la premisa de que la palabra de Dios Es la máxima autoridad sobre la verdad Razón por la cual cada lado usa las Escrituras Para respaldar su respectiva posición Pero usan la misma Biblia Como si solo las Escrituras que les importan Fueran las que favorecen Ignorando las que no les favorecen Como si Pablo y Santiago no estuvieran de acuerdo entre sí Por ejemplo, y los cristianos tuvieran que elegir Entre un bando y el otro Por supuesto, nadie piensa esto en el fondo Pero parece que hay una falta de voluntad Para aceptar las enseñanzas claras de Pablo Y están a favor de las enseñanzas de Santiago Y viceversa Pero si realmente creemos que la palabra de Dios Es la máxima autoridad sobre la verdad Por lo tanto, debe ser coherente y consistente consigo misma No puede haber ningún conflicto o confusión Santiago y Pablo no están en desacuerdo Armonizan perfectamente cuando se interpreta correctamente Porque toda la Biblia es un solo libro De un autor supremo, Dios Y solo hay un Dios y un solo Evangelio La razón por la que mencionamos esto Es porque recibimos muchos comentarios Que nos argumentan su posición de esta manera Tomando versos aisladamente Y bueno, cuando hacemos un video Delineando una teología sistemática, clara Y luego aquellos que no están de acuerdo Nos lanzan un versículo aislado Sacado de su contexto Como si esto contradijera Todo lo demás que enseñamos de las Escrituras Por ejemplo, tomé este comentario Que recibimos recientemente De alguien que dice así Sería bueno que dijeras toda la Escritura Y no solo una parte Me gustaría que explicaras los siguientes versículos Hebreos capítulo 3, verso 12 al 14 Hebreos capítulo 2, verso 1 Y Juan capítulo 15, verso 6 Así que, de esta manera Comienzan a acusarnos falsamente De ser selectivos Y si realmente vieran nuestros videos Sabrían que siempre leemos pasajes completos Y hacemos referencias cruzadas con otras Escrituras Tratando de mostrar el contexto completo Y la armonía de las Escrituras Luego nos arrojan un montón de versículos Que la verdad no son difíciles de interpretar Cuando se leen en contexto y en armonía Con el resto de las Escrituras Entonces esta persona no solo se contradice a sí misma Sino que también confunde las Escrituras E irónicamente Nos acusa de hacer algo Como tomar solo una parte de la Escritura Sin darse cuenta que está haciendo exactamente lo mismo Entiendo completamente El por qué la gente malinterpreta las Escrituras Ya que hay muchos versículos que suenan legalistas O que amenazan con tu salvación Si pecas Y esa es una de las razones por la que estamos trabajando En una serie llamada Decodificando Versos Controversiales Y te dejo el enlace de estos videos Aquí y también en la descripción Donde estamos exponiendo los versos comúnmente malentendidos Y que hacen tropezar a mucha gente Pero nuevamente Debemos entender Que no hay contradicciones en las Escrituras Debemos encontrar la constancia y armonía de la Palabra Y lo que armoniza a toda la Escritura ¿Y qué es lo que armoniza a toda la Escritura? Es el Evangelio Para ver la armonía Para dividir correctamente la Palabra Y ver la consistencia de toda la Palabra de Dios Es imperativo tener primero una comprensión correcta del Evangelio He oído decir muchas veces que si lees un pasaje de las Escrituras Y ves cómo se relaciona este con el Evangelio Entonces no estás listo para predicar sobre este pasaje Y esto va no solo para los predicadores Sino también para todos los creyentes Que quieran comprender la verdad de la Palabra de Dios Entonces ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una forma de vida No es una idea o concepto o una filosofía O algo que exista puramente en el texto de un libro Y aunque todas esas cosas pueden surgir de él No son el Evangelio El Evangelio significa buenas noticias ¿Pero noticias de qué? Para que haya buenas noticias Algo bueno debió suceder Como cuando enciendes un programa de televisión O lees un periódico O escuchas un informe sobre algo que sucedió Escuchas las noticias a veces buenas A menudo son malas Pero la buena noticia del Evangelio Es el evento principal que cambió todo para siempre Dios es el Hijo La segunda persona de la Trinidad Que bajó del cielo Se hizo hombre Vivió una vida perfecta Cumpliendo toda la ley y los profetas Murió en una cruz Como propiciación por nuestro pecado Satisfaciendo completamente la ira de Dios Fue colocado en una tumba Y luego resucitado de entre los muertos al tercer día Conquistó el pecado y la muerte Poniendo en movimiento eventos que revertirían los efectos de la caída Y aquellos que depositan su fe en él Y en este Evangelio serán radicalmente transformados por él Y por su poder tu pecado será removido, lavado y serás llamado justificado Adoptado como hijo e hija de Dios Eres hecho heredero y coheredero con Cristo Y eres una nueva creación con una nueva vida Y tu seguridad eterna está garantizada Porque aquel que comenzó esta obra la continuará hasta completarla Y allí está el centro del Evangelio Está en Cristo Se trata de él y de lo que él ha hecho Y no de lo que nosotros debamos hacer Y aunque somos responsables de cómo respondemos al Evangelio Nuestra seguridad no depende de nuestro desempeño Sino de su desempeño que es perfecto No de nuestras obras Sino de su obra que es perfecta La vida cristiana no es pasiva ni ociosa Las obras que hacemos Las hacemos por amor y gratitud por lo que tenemos en Cristo No para ganar algo Sino porque ya lo tenemos Somos una nueva creación en la que mora el Espíritu Santo No un pecador no regenerado Que todavía está esclavizado a los efectos de la caída Ahora somos esclavos de Cristo Transformados por los efectos del Evangelio Y su vida de resurrección Se trata de Jesús De lo que ha hecho por nosotros En nosotros Y a través de nosotros Génesis capítulo 1 Nos dice que fue la palabra de Dios La que hizo que toda la creación Y toda la realidad existieran Por lo tanto Toda la realidad debe ser consistente Con la palabra de Dios Por la cual fue creada Al igual que un edificio que se construye Según el diseño y el estilo artístico del arquitecto La creación se hace según el diseño y la verdad de Dios El capítulo 1 de Juan Nos dice que Jesús es el verbo que hizo todas las cosas Entonces Ahora sabemos que Cristo es la palabra El logos La lógica de Dios Detrás de toda la realidad No solo que impregna todas las escrituras Sino que está en el centro y fundamento de todas las cosas Manteniendo todas las cosas juntas Cualquier enseñanza Cualquier enseñanza que no estés centrada en el evangelio No es la verdad Y cualquier evangelio que no esté centrado en Cristo No es el evangelio Cualquier enseñanza o idea Que busque reemplazar a Cristo con alguien o algo más Ya sea una religión basada en obras O humanismo secular Es anti evangelio Es anti realidad Es por eso que nos apasiona tanto el evangelio de la gracia Porque la gracia está centrada en Cristo Reconociendo que se trata de lo que Cristo haga por nosotros Algo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos Decir otra cosa diferente Es tratar de decir que Cristo no es suficiente Y que tengo que yo hacer algo más O no necesito a Cristo porque puedo hacerlo yo mismo La marca de la vida cristiana Debe ser una que se haga a un lado Para que Cristo sea glorificado en todas las cosas Él se atribuye todo el mérito Y todo lo que uno logra en la vida Se lo debemos a Él Y a su asombrosa gracia Entonces cuando colocamos a Cristo en el centro del evangelio Y el evangelio en el centro de toda la escritura Todo armoniza maravillosamente como una hermosa sinfonía Que sigue un tiempo, un ritmo A pesar de su complejidad y esplendor No debería haber confusión ni contradicción con la palabra de Dios No hay notas incorrectas fuera de tono o fuera de tiempo Así que no usemos las escrituras para discutir las escrituras Mantengamos a Cristo en el centro Y veamos como todo esto está en armonía y consistencia con el evangelio Y démosle forma a nuestra visión del mundo Para que también sea coherente con la realidad Si disfrutaste este video por favor compártelo Dame un me gusta Y si todavía no te has suscrito al canal Por favor te animo a que lo hagas Gracias a todos los que nos apoyan en este ministerio Y hacen posible estos videos También puedes buscarnos en las redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Y también contamos con la versión en inglés De este canal de Chain Breakers en español Todos los enlaces los proporciona en la descripción Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.